El circo de La Paisana está sienta en San Juan de Lurigancho, en la avenida Alfróceres de la Independencia. Según aquí nos manifiestan algunos testigos, este explosivo lo han dejado en un sobre con la inscripción Los Malditos de Bayoba, el cual han hecho explosionar y según algunas personas que estaban dentro, al interior de este circo, indican que inmediatamente ocurrió la explosión. Ellos sintieron el olor a pólvora, por lo que se presume que ha sido una granada la que ha explosionado. Son en total siete personas las que han resultado heridas tras esta explosión. Ellos han sido trasladados a la clínica San Juan Bautista, aquí en San Juan de Lurigancho. En estos momentos hay un cerco policial, se está cerrando, se está restringiendo el tránsito vehicular. Aquí está personal de la Policía Nacional y también senos del distrito de San Juan de Lurigancho. No hay ningún detenido, pero al parecer eso lo habrían ocasionado estos sujetos integrantes de Los Malditos de Bayoba.